En horas de la noche de este martes 24 de mayo se presentó el colapso de la parte frontal de la iglesia de San Francisco en el centro de Cali, hecho que según las autoridades de esa localidad no dejó personas lesionadas. Al respecto, el cuerpo de bombones de Cali indicó que se registró el desplome de una pared del templo en el que ladrillos, concreto y parte de vigas quedaron regadas en el suelo de la plazoleta de San Francisco. Además, precisaron que el techo del templo quedó arqueado hacia la parte interna de la iglesia. Pese a que no dio una hipótesis precisa de lo que pudo generar este colapso, el secretario indicó que el desplome pudo provocarse por unas humedades muy marcadas en la estructura. Asimismo, descartó que alguna persona en situación de calle se encuentre bajo los escombros. Además, también precisó que el monumento estaría acordonado para así evitar otra tragedia.